Venga va, vamos a darle caña, como digo, mi primer vídeo en YouTube, eh, vamos a pegarle una reacción, como digo, vamos a darle caña, quiero verlo, quiero ver la diferencia sobre todo, vamos a ver aparte mi primer vídeo, lo vamos a ver muy por encima, no vamos a estar esos 13 minutos viéndolo, sino que también vamos a ver directos míos antes, ¿sabes? Sobre todo para ver la diferencia, ¿no? Tipo, la diferencia de cámara, la diferencia de fondo, de sonido y demás, ¿vale? ¿Eh? Así que nada, yo creo que vamos a darle de una, no sé por qué, hostia, 2.500 visitas, en verdad, ¿eh? Hostia, flipas, ¿eh? 2.500 visitas, hermano, esto a mí, antes, bah, me acuerdo yo, esto llegó a 300 visitas y yo estaba con mi mamá y dije, hostia, hostia, más de 100 visitas, bro, impresionante, ¿sabes? Nah, este, este vídeo es bomba, este vídeo es bomba, tío, este, este vídeo es puta bomba, hace dos años, bro, qué locura, eh, así que nada, tío, vamos a darle caña, vamos a verlo, como digo, y, hostia, cuando tenía la introducción, hostia, cuando tenía la introducción esto, bro, qué cojones, vale, quiero que veáis mi saludo, ¿eh? Literalmente, quiero que veáis mi saludo, esto es impresionante, esto es impresionante, ¿eh? Cuando me llevaba, bueno, me llevaba un niño a trabajar Pablo, tú, y luego cuando me di cuenta que, de, bueno, Caramelo también me dijo, tío, quítate esa puta mierda de nombre, porque literalmente es una mierda, ¿sabes? Prefiero que me reconozcan por un nombre en concreto, ¿sabes? Dos nombres, no sé, es como que el nombre de Pablotas realmente no, no me termina de convencer, ¿vale? Porque no me termina de convencer, pero sí que es un nombre que me gusta, ¿sabes? Sí que me representa, porque es algo que, em, tipo, es algo que me llega persiguiendo y que me lo llegan diciendo, mi, mi, mi familia, mis primos, como, desde muy pequeño, seis, cinco años, ¿sabes? Entonces es como algo más personal, ¿no? Hostia, mi introducción, tío, mi parta de la huella, mi parta de la huella, mira, mira, mira el transición, tú, jajajaja, ¿qué cojones? Estaba aquí, en el medio de Dios comentando, jajajaja, ¿verdad? ¿en qué cojones, tío? Tó, hostia, como, escúchame, ¿cómo podía ser así, bro? Eh, ¿cómo podía ser así, bro? Mira, 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 atento, atento Comentando Comentando, chavales, por Dios Hostia, mi primo, tú, ¿qué cojones? Y con dos man, eso era un, guau, con dos man, tú, eso era un colega que ya llevo sin hablar con él, guau, como hace dos años, ¿sabes? Y el Juanan es mi primo, bro, es mi primo, yo antes jugaba mucho con él, a ver, R6, con mi primo, antes de conocer, bueno, antes de hablar realmente con Caramelo Porque, eh, con Esmo, con Caramelo, con toda esa gente, con, ¿cómo se llama el pavo este? Con Sergio Estuvimos como un tiempo muy, eh, out, ¿sabes? Tipo, no, no sé por qué realmente dejamos de hablar Y luego yo como que volví a hablar con él, porque realmente veía yo a Caramelo haciendo directos y todo eso Y yo me acordaba que jugaba con él y demás, con Esmo, y me llevaba de puta madre Y aquí, creo, aquí, creo que no estaba jugando con Caramelo, creo, eh, o no me hablaba o no tenía, ¿sabes? No sé, esa amistad, ¿no? Pero a lo mejor sí, eh, a lo mejor sí, yo que sé, a lo mejor me estoy colando, esto ya hace como dos años y medio Y no sé Pues venga, va, chavales, va, de una, let's go Eso era una casual, tú, guau, aquí vais a ver el tema de recoil Todo está cambiado, como digo, esto hace ya casi tres años Y recoil en las pistolas, recoil en las armas, diferencia al juego que te cagas Y esto ya, bueno, en el audio ya lo podéis ver, tipo Hay una diferencia que te cagas, ¿sabes? Tipo en la, el antes y ahora de este vídeo, hostia Yo creo que, que todo el mundo tiene vídeos de ese tipo Yo vi los míos de hace cuatro años, Felipe ¿Te colocaste metal? Metal, bro Hostia Yo, yo aquí, yo tengo que decirte que aquí jugaba yo, eh Yo aquí jugaba y yo aquí era un puto oro de mierda, bro Un oro o un plata, incluso, eh Yo aquí, escúchame, yo aquí era malísimo, eh Pero jugaba, eh Jugaba como un cabrón, bro Buah, la skin, esta, esta, esta skin que llevo en el pulso es la de Upric, ¿verdad? Sí Esta skin es la de Upric, ¿no? Que sacaron en esa temporada, ¿no? Toma Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te me vamos, chaval, ahí! Bro, ¿qué estaban? ¿El friado o algo? Este vídeo, ¿sabéis cómo se llamaba este vídeo? Este vídeo se llamaba, creo que era, mi calvo favorito O, o el calvo favorito de R6 O, mi calvo favorito Y este vídeo en su día Llegó a 300 pesitas Creo que fue, eh Este fue el primerísimo vídeo que yo subí, tío ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Es exagerado, tío Sigo teniendo la misma voz de puta rata, ¿no? Pero, poco a poco, bro, tipo, no sé Aquí está, ya, cal, ya Flipas, tú ¡Hostia! Aquí el, ¡buah! Aquí el fastpick, chavales Aquí el fastpick No estaba cambiando todavía, eh Aquí el fastpick Creo que estaba cheto todavía, eh ¡Hostia, Uriel! ¡Saludito, bro! ¡Hostia! ¡Hostia! Que si el fastpick estaba, ¡guau! ¡Aguanta, Juan! ¡Aguanta! Picaba más el cabrón, me acuerdo yo ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Creo que hay en pasillo O sea, que voz tenía, tío ¡Qué puta vergüenza, bro! ¡Qué voz tenía, bro! Aquí, para que os hagáis Para que os hagáis un idea Yo aquí he estado jugando Con unos cascos Que me compró mi padre ¡Buah! ¡Buah! Me acuerdo yo de esos cascos, bro Estaba jugando con unos cascos Eh... De 30 euros Sí, 30 euros Verdes, hermano Para la Xbox 360, bro ¡Para la Xbox 360, bro! ¡Me acuerdo! ¡Buah! ¡Buah! Esos cascos, de hecho Creo que los tengo arriba todavía ¡Hostia, bro! ¡Flipas, tú! En la puerta Donde hiciste es para otra ¡Hostia! Y aquí, por supuesto Estaba jugando con un ratón Literalmente Ratón de oficina De mi padre De plástico Del chino De dos euros No sé qué es Guarda, guarda Guarda Y yo puedo agarrarlo ¡Es sagrada, tío! Este... Este... ¡Hostia, tío! Está aturdido No va a entrar ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Hostia! ¡Buena, Lucho! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo se...? ¡Eh! ¡Flipas, eh! Bro, ¿cómo ha cambiado mi voz, bro? Ahora tengo la voz más... No sé, bro ¡Buah! ¡Me acuerdo yo el teclado Ese que tenía, bro! ¡Era! ¡Era! ¡Buah! ¡Era un naranja, bro! ¡La típica! ¡La típica esta que... ¡Oh! ¡Me acuerdo ya! ¡La típica colección esta Que te venía Que lo compraba por Amazon Y te venía El teclado y el ratón En un paquete ¡Ostia! ¡Es verdad, tú! ¡Buah! ¡Es verdad que el ratón Que yo jugaba Era marca esta más blanca Que... Que... Hermano Te lo juro Era un... Un teclado Eh... De estos de membrana Hermano Era... ¡Buah! Era un naranja ¡Buah! ¡Tío! ¡Ja, ja, ja! ¡El chaval! ¡El probador! ¡Vistia! ¡Joder! A mí... Fíjate Esto... Tengo que decir una cosa Y es que nunca Me iba a esperar Reaccionar ¿Sabes? A un vídeo A un vídeo mío De... De hace años ¿Sabes? Tipo... Yo soy una persona Muy vergonzosa No le gusta Verse Por así decirlo Pero... No sé, tío ¡Ja, ja, ja! Que te recuerdo No palete Ya ves, tío Ya ves Mucho tiempo ya, bro No, mucho tiempo ya Son dos años, ¿no? Pero... Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho la cosa, tío Ha cambiado mucho la cosa, bro Mirad el recoil De las pistolas Chavales Mirad el puto retroceso De las pistolas, bro Tenía post de pito Y la sigo teniendo Yo creo, ¿no? Pero menos Hostia Y el puto... El puto teclado Del puto Juan, tío De mi primo Se escuchaba más Que mi puta madre, bro Te lo juro, tío ¿Era tu mejor tiempo? ¿A qué te referiré Con mi mejor tiempo? Yo aquí empecé, bro Yo aquí empecé Y aquí Eh... Hubo un tiempo En que Caramelo Me ayudó muchísimo Y pegó un pelotazo Que te cagas Tipo... Yo aquí Cuando enseñé mi cara En un directo Tuve a 800 personas Viendome Con 5000 suscriptores A 800 personas Viendome Ha pasado, bro También os digo En este tiempo Eh... Jugaba menos gente Al juego Pero sí que es cierto Que la gente que jugaba Como que veía muchísimo más El tema de vídeos Directos Y todo eso ¿Sabes? No es como ahora ¿Sabes? Que ahora la gente Es como que le suda más la polla ¿No? ¿Me decís qué prefiero? ¿Me decís qué prefiero? ¿Qué tiempos prefiero? Y... Y... Y prefiero muchísimo más Hace dos años ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo... ¿Cómo estaba el juego? ¿No? No por el tema De cámaras No por el tema De récord Y todo eso Pero... Si por el tema De la gente Lo que le gustaba El juego Y todo eso Te lo juro Que prefiero el juego Hace dos años Que ahora Literal Digo que Si en ese tiempo Eres muy bueno Mejor que ahora No, no Yo en este En este tiempo Yo era un puto oro Chavales Para que os hagáis una idea Yo era un oro No jugaba yo mucho A R6 Jugaba Pero no No mucho Hostia El mapa del litoral Bro Mirad esto Cuatro bajitas así De free Oh Mirad Que pocos personajes Había Tío Wow Que putos tiempos Tío Que putos tiempos Hostia Ya tío Antes Es lo que te digo Tenía el nombre De ninja De ninja Punto pablo O ninja Pero realmente No sé por qué Me lo puse Tipo Digo Sabes Sabes lo que Me pasa Soy una persona Digamos que Para el tema De los nombres Creatividad Por así decirlo No tengo mucho Vale Si que es cierto Que al paso del tiempo Ya te vas Como que tienes mejores ideas Y todo eso Es lógico Pero bro Yo en ese tiempo Digo tío Me quiero crear Un canal de youtube Vale Pero que nombre Me pongo Sabes Y hasta A día de hoy Tipo A día de hoy Sigo Teniendo como ese No sé bro Como ese Ese punto En que digo Tío No me termina De convencer El nombre Que tengo En el canal Sabéis No me termina De convencer Sabéis Vosotros Cambiaríais El nombre En el canal Ahora mismo Tío Yo lo cambiaría Pero en un futuro Bro Ponerme otro nombre Ahora mismo No Ni de coña Pero bro En otro tiempo ¿Sabes? Flipas tío Yo aquí No me tomaba nada En serio Youtube Yo aquí Subía un vídeo Al día Como mucho Un vídeo Cada dos días Y Y ya Más tarde Me empecé A dar cuenta De que De que las cosas No iban así ¿Sabes lo que te quiero decir? De que No ¿Sabes? Hola bro Tanto Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia bro Vaya voz tenía Tío Que puta vergüenza Hermano Te lo juro Es que ¿Por qué llevas Silenciado En el arma Decapitado Tío Hostia Joder Flipas tú Que he cambiado Que sea el mapa También Es el mismo mapa Ya lo sé Pero el tema De iluminación Cuando los mapas Estaban de noche Guau Que tiempo es En verdad Flipas tío Yo lo que te digo Me dice ¿Qué prefieres El juego de ahora O el juego de hace dos años? Para Youtube Y te doy el de hace dos años 100% No, no, no Lo mejor no es como Es la voz de palete Sí, sí, sí Tío Sí, sí, sí Por eso me daba siempre cosa Tío A mí siempre me daba cosa Reaccionar a estos vídeos Porque es que mi voz Es como No sé Aparte de Murcia Es que encima Escúchame Tengo una voz De puta rata Y encima de Murcia Encima de Murcia Bro ¿Sabes? ¿Cuál es tu mirilla favorita? Olo o Reflex Aquí en este momento Reflex Ahora mismo Olo Guau Cuando el Leon Guau Las cámaras están Guau Toma Qué voz tenía Qué puta voz tenía Qué puta voz tenía Flipa Leon era puro Wallhack Voz de pito Ya ves Es que Literalmente Tenía un micrófono Del chino De 5 euros Bro Literal No chavales Tranquilos Aquí hago un ace Despeguemos el vídeo Y a tomar por culo Los recueils De las pistolas Serán exagerados ¿Por qué pensaste Que el contenido De ¿Por qué pensaste Que el contenido Del canal Sería R6? Porque a mí R6 Desde un principio Yo iba a la escuela Desde un principio Me gustó ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no te descarto Que en un futuro Saquen un juego mejor Y juegues No un juego mejor Sino un juego Que me entretenga más Y lo juegue ¿No? Y aparte Si tiene tirón Lo jugaré Lógicamente ¿Sabes? Tipo Eso está claro R6 Al tiempo que va pasando Esto es algo que No sé si os daréis cuenta Pero al tiempo que va pasando A menos gente Le va A menos gente Le va interesando Lo que es el contenido Por lo menos En Youtube España Y realmente En Youtube en general En Twitch Y todo eso ¿No? Entonces Al tiempo que va pasando El juego Esa es mi sensación ¿Eh? No sé Vale Voy con el A frenar Yo si algo Me sigue motivando Para que os hagáis una idea Seguir jugando A R6 Es esperar A ese Rainbow Six 40 Porque Ese juego Es el que puede hacer De que una manera A otra Yo Me vaya muy bien En Youtube Subiendo a R6 ¿Sabes? Eso es así No veo nada Estoy mirando más zonas Palo ¿Por qué No os terminas en Twitch? Porque estoy más cómodo En Youtube ahora mismo Y me conviene más En el momento No veo nada Aquí Aquí me matan Aquí me matan ¿No? A ver Tío Qué voz tenía Tío Hostia ¿He cambiado mucho la voz O qué Chavales? Hostia Es muy tocho Yo creo que sí Yo creo que sí La he cambiado mucho Y mi manera de ser Y todo Mi manera de expresarme Mi manera de comentar Mi manera de todo Lo he cambiado mucho Pero bueno De todas formas De todas formas Ahora veremos Más directos Y vas a comparar Cuando me compre el Yeti Y con lo que tengo ahora Está dentro Está dentro Ya, ya voy Voy Vamos a ver Sí, muchísimo ¿No? Sí, sí Vamos a ver ¿Qué hace este? No entiendo Vamos a ver Minuto 30, eh Minuto 30 Vamos a ver Tío, ponte un teclado El Juan, hermano Me cago en Dios Se escuchaba mucho ¿Por qué no lo dice The Wallman, bro? Aquí era un plata Era un oro, bro Hostia Ay, Hugo Ay, Hugo Me salió lo de la sangre, tío Lo del puntito Cuando haces ¿Buena? Entra, entra Abre la despedida Abre la despedida Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo la despedida, eh Madre mía Pues nada Primerito con 6, baja Me gusta Me gusta esta partida A ver, a ver Pues nada, chavales Hermano, no, no Esto no lo quiero escuchar Qué cojones, bro Ojo, 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 ojo Mi primer video comentando Dale, darle unos buenos likes Al, al video Y nada más Chao Chao Pero no puede ser, no puede ser verdad, no puede ser No puede ser, no puede ser Musica 2005, ¡vamos! Hostia, que cojones, bro Vamos, tío, hostia, joder Bueno, vamos a reaccionar ahora directos míos, chavales Vamos a reaccionar ahora directos tempranos más míos De hace un año y medio, dos años incluso Y eso, así que, bastante, el primer vídeo acabado, tú, joder